Hola chicos, fíjense que acá con Fernando vamos a cantar una canción que a mí me enseñó una profesora que se llama Violeta Gainza, que viaja mucho, mucho, mucho. Y esta canción la aprendió en África. No la grabó en realidad, porque ella sabe escribir muy bien música. Entonces la escribió, la puso en un libro y yo la aprendí de ese libro. Es una canción de despedida que uno canta cuando, bueno, cuando se despide obviamente. Senigua, de le de, senigua, de le de, senigua, de le de, senigua. Preparados, chicos, en la casa cantando. Senigua de lede, senigua, senigua de lede, senigua, senigua de lede, senigua de lede, senigua de lede. Senigua, y ahora viene el coro, senigua de lede, senigua, senigua de lede, senigua. Y como no sabemos a qué hora llegamos, entonces, como no sabemos con quién están en su casa, le decimos, preparados, se abrazan, por favor, entre mamá y papá, novio y novia, amigos que están en su casa, preparados para cantar última vez, alcen su copa, se abrazan y cantan, senigua de lede. Senigua, viene ahí, senigua de lede, senigua de lede, senigua de lede, senigua de lede, senigua. Bueno, y un gran abrazo con esta mano, con la otra mano, con un pie izquierdo, este es el otro izquierdo, y ahora con un pie izquierdo, este es el izquierdo derecho, y este es el izquierdo, izquierdo, y hasta la próxima canción.